Dios les bendiga amados hermanos, quería cantarles un canto de José Adrián Romero a Pura Capella cruzando la ciudad de Tennessee. Bendiciones. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Bendiciones. Hasta la próxima con ustedes. No olviden suscribirse y denle like.